Mentiroso y falso, eso soy para ti Dices que ya se termina el amor y buscas mil excusas Según tú, ya te vas porque te descuide Alguien más ya disfruta tu piel Y me entregas tus besos según por mi culpa Tú sabes que yo nunca te mentí Cuando te dije que te amaba fue porque lo sentí No vengas ahora a decir que el culpable soy yo Eso no